Enseguida las palabras del director de la Televisora Nacional de Colombia, doctor Fernando Restrepo Suárez. Poco queda por agregarse a las palabras de los señores ministros de Educación y Comunicaciones y del señor rector de la Universidad Nacional y sus conceptos tan elocuente y brillantemente presentados. Pero quizás sea mi tarea como director de la Radio Televisora Nacional explicar cuál es la labor que desea cumplir la Televisión Educativa y cuál es la concepción que la informe. Un esfuerzo conjunto y permanente del Ministerio de Educación, de la Universidad Nacional y de la Radio Televisora Nacional han dado como resultado el planeamiento, la organización y la ejecución de los cursos que hoy se inician. No es en forma alguna la Televisión Educativa una nueva fórmula salvadora para nuestras vastas carencias en materias culturales ni pretende reemplazar, como lo ha dicho el señor ministro de Educación, la indispensable labor del maestro. Queremos que sea su auxiliar una poderosa ayuda audiovisual que venga a colmar los vacíos que por razones conocidas se presentan en todos los niveles de nuestra educación. Su primera etapa será experimental, como lo es hoy en el mundo entero. Pero experimentar no quiere decir improvisar. Todos los cursos han sido rigurosamente planeados desde hace ya algún tiempo, consultados con algunos de los mejores técnicos con que cuentan la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación. Y en su realización hemos tratado de poner al alcance del maestro los materiales más nuevos, las concepciones más recientes, pero ya suficientemente probadas en el terreno pedagógico. Inicialmente, se comenzó por acordar un plan a corto, mediano y largo plazo. En desarrollo del plan a corto plazo, se organizó entonces nuestra sección escolar. Una vez puesta en funcionamiento, se procedió a elegir las materias a tratar, se parcelaron esas diferentes materias a lo largo del año lectivo. Después de realizado este trabajo, se inició la redacción de libretos para cada uno de los espacios que transmitiremos diariamente y la preparación de las películas, diapositivas, dibujos y carteles necesarios. Sin embargo, la parte más importante en esta labor escapa de nuestras manos. Está en las manos de los maestros de cada una de las escuelas a las que nos dirigimos en sus aulas frente a sus alumnos. Por ello, el contacto entre el maestro y la televisión educativa ha de ser constante y haremos cuanto esté de nuestra parte para mantener a los profesores al tanto de todos y cada uno de nuestros propósitos, de los problemas que encontremos para desarrollarlos y de las soluciones que les demos. Con dos meses de anticipación, cada profesor recibirá los materiales de los programas que se van a difundir, a más de los textos y complementos que se hayan juzgado que es del caso enviarles. La etapa que hoy se inicia, la de transmisiones de la sección escolar, responde, como ya dije, a nuestros planes a corto plazo. La experiencia acumulada será aprovechada el año próximo en la ampliación de nuestros cursos al nivel secundario y universitario. La presencia del señor Ministro de Educación, del señor Ministro de Comunicaciones y del señor Rector de la Universidad Nacional representan el esfuerzo y la responsabilidad común de las tres entidades básicas que han permitido la realización de este proyecto y su seguro éxito. Muchas gracias. Acaban de escuchar ustedes al señor Director de la Televisión Nacional, doctor Fernando Restrepo Suárez, en el programa inaugural oficial de los servicios de televisión educativa para todo el país. A este acto asistieron destacadas personalidades de la vida educacional colombiana, el señor Ministro de Educación, doctor Alfonso Campolondoño, el señor Ministro de Comunicaciones, doctor Carlos Martín Leyes, el señor Rector de la Universidad Nacional, doctor Ramírez Montúfar, los miembros del Comité Asesor Ejecutivo del programa de televisión educativa, doctor Jesús Arango, el doctor Carlos Federici, el doctor Carlos Páez Pérez, y el profesor Eleazar Libreros. Señoras y señores, quedan así inaugurados oficialmente los servicios de televisión educativa para toda Colombia. Buenas noches.